Y hola amigos, bienvenidos aquí al canal otra vez, un videito muy importante, vamos a hablar de muchas cosas, pero antes de empezar, ya sabéis, un poquito de publi, por aquí te dejo el chofer mascota y si necesitáis llevar a vuestro perro de punta a punta del país del norte a sur, de sur a norte, esto es, donde sea, mi amigo Juan de chofer mascota además sabe muchísimo de perros, que es lo que le caracteriza, es una persona que le encantan los animales y ayuda a la gente para poder desplazar a vuestro perro, al veterinario a la hora que sea, vale, y aparte es que el perro va a ir como un marqués porque no va en una jaula ni está un montón de horas en un almacén, vale, así que chofer mascota te llamáis y decís que vais de mi parte, después, muy importante, piensoslobazul, código borja10, uno de los mejores piensos del mundo, ponéis el código cuando lo compráis, metedos en la web piensoslobazul.com, tenéis el código, 10% de descuento y me ayudáis a mí, y sobre todo a que Pimpinelo, que es un pienso sin cereales, no tiene hidratos de carbono, Pimpinelo no va a engordar y va a vivir mucho más años porque no va a tener picos de insulina y se va a convertir en un diabético tipo 2, como muchísimos perros que comen, pues, el típico pienso que no les hace ningún bien. Así que piensoslobazul, uno de los mejores piensos del mundo. Y sin más dilación... ¡Ah! Cuidado que no se me olvide, UV24, una aplicación veterinaria. Ya te la estás bajando, totalmente gratuita, porque en cualquier momento que te ocurra algo, Dios no lo quiera, teniendo la aplicación, vas a encontrar el veterinario más cerca a tu zona, ¿vale? Le llamas por teléfono desde esa aplicación y, pues, te van a localizar el mejor veterinario, el más próximo a tu zona, sea donde sea, estés donde estés. Así que bájate la aplicación de UV24 porque le puede salvar la vida a tu perro. Y sin más dilación, empezamos con el vídeo. ¿Por qué no vuelvo a la tele? Ahora te lo cuento. Pero antes, hablando un poquito de la mente del perro, de la buena etología, de lo que os gusta, porque los perros tienen estos conflictos con los humanos y viceversa. Que ya sabéis lo que va a pasar. Que los perros que no son controlados por sus humanos y las personas, ya, los humanos acaban, desquiciados con los perros. El primero es mi hijo y después es un cacho de carne con ojos. Ahora te lo contamos. Empezamos con el vídeo. ¿Por qué no vuelvo a la tele? Espérate hasta el final del vídeo porque es muy importante lo que os voy a decir antes. Porque todo tiene que ver, ¿vale? En primer lugar, hay que entender lo que ocurre cuando tenemos un perro y no aprendemos su mente real. ¿Qué nos ocurre en nuestra mente? ¿Qué nos ocurre en nuestro cuerpo y qué proyectamos a nuestro perro? En primer lugar, el concepto de educación canina es una gran falacia, ya que no se puede educar a un perro si no se aprende su mente. La educación es un concepto humano que va ligado a una moral, a una ética, a un protocolo, a una organización, a un horario y a un pensamiento cognitivo adecuado a un ser humano desde que es pequeñito. Que también podríamos añadirlo al imprinting porque educamos a nuestros hijos de la manera que el padre o la madre o los dos padres o dos madres o lo que sea, tengan en su cabeza su equilibrio. Porque lo que influye a todos los seres vivos, desde que somos pequeños, somos una hoja en blanco y una esponja de aprendizaje es, ni más ni menos, que entorno genética y progenitores. Es ahí la cuestión. Eso es lo que hay que entender. Por eso el imprinting, esos 30, 40 primeros días de vida del perro y de cero a cinco, seis, siete años en el ser humano, son importantísimos para el equilibrio de nuestra propia mente y por supuesto la de nuestro propio perro. Entorno genética y progenitores y muy importante entender el genotipo del temperamento de los perros y de los seres humanos. Seguimos. Es importantísimo saber lo que le estamos transmitiendo, por supuesto entenderlo, lo que le estamos transmitiendo a nuestro perro desde su mundo cuántico. Por eso hay que aprender el mundo del perro, el mundo real de este animal y no otorgarle cualidades humanas porque si esperamos respuestas humanas y no somos correspondidos, es ahí, desde ese momento donde empiezan los conflictos con nuestro animal, el perro que tanto querías. Por eso hay que controlar las emociones, ya que el perro nos va a distinguir y a sentir en un radio de unos 2, 3, 4 metros, si estamos nerviosos, si estamos inseguros, si tenemos el control, si estamos de buen rollo, si estamos irritados. Sin embargo, el perro no va a comprender por qué estamos en ese estado de ánimo, ya que ellos no tienen una capacidad ética, moral y de entendimiento abstracto como nosotros le pedimos al perro. Entonces, como tantas veces habéis oído, tomamos personal sus acciones, desde ahí nuestra irritabilidad va a crear en nuestro organismo un calor corporal increíble, nos va a cambiar la cara y acordaros siempre que tu comportamiento crea su propio comportamiento, según su genotipo del carácter. Un vídeo también que habló de esto, sobre si nosotros somos A y el perro es B, la respuesta va a ser C. Entonces, vamos combinando los temperamentos del perro, de los individuos, del humano y del perro. Según sea el animal de nacimiento y nosotros nos comportamos de esa manera con él, pues vamos a tener unas consecuencias, un comportamiento, una manifestación del perro de tal manera. Ataque, inseguridad, ansiedad por todo tipo, escapismo, que no nos haga caso. Por eso hay que aprender de perros, nada más entrar en casa y no esperar a tener los mal llamados problemas de conducta que son un negocio de muchos. Por lo tanto, tantas veces digo que lo más natural, lo más objetivo, es analizarnos nosotros mismos y entender que nada más tener este animal, habría que entender la psicología de los perros, que no es lo que todo el mundo piensa, ni lo que todo el mundo cree. Casi todas las personas cometen el mismo error, nada más tener el perro, lo explicado por activa y por pasiva. Hay que entender que el perro tiene 450 millones de receptores olfativos y que son capaces de detectar nuestro estado de ánimo y todas nuestras glándulas sin neurotransmisores, como oxitocina, que el perro las va a asociar y las va a interpretar como que somos un dispensador cachorro de todo lo que se le pide. Luego, muy importante, claro, el perro te mira a los ojos, es muy importante entender lo del anclaje de ojos. Hay dos vídeos en el canal del anclaje de ojos. El perro nace ciego y sordo, ya tiene el olfato para ir al estímulo proteico, para ir al pezón de la mamá, para poder alimentarse y así no morirse. Es un instinto de supervivencia que está ya ancrado en su ADN, todas las especies y también, por supuesto, la nuestra. Por eso no podemos interpretar a nuestra imagen y semejanza al animal y atribuirle cualidades humanas como la conciencia abstracta, ya que si pensamos que el perro es humano, esperamos respuestas humanas y desde ahí empieza todo el conflicto. Por eso hay que entender cómo el perro siente nuestra determinación, nuestro estado de ánimo, que va todo ligado a nuestro cerebro, a nuestras ondas cerebrales unidas a nuestro calor corporal y el perro es como si viviese, como si tuviese y viviese con una cámara termogénica y nuestra irritabilidad hacia él, cuando no conseguimos que haga algo que queremos, pues va a crear un conflicto con el perro y aquel perro va a pensar que queremos pelearnos con él. Y es como si el inseguro se quiere pelear con el perro o, por lo tanto, pues vamos a transmitirle que no somos el maestro protector que crea el vínculo de confianza a través del liderazgo equilibrado. Y eso es lo que hay que aprender y te lo enseño aquí en Borja Caponi Academy. Y qué importante, qué importante es entender que con un tutorial no vamos a poder fabricar un vínculo correcto con este animal. A todos los despistados y despistadas que me ponéis comentarios que hago con mi perro, no sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde te encuentro? Me da hasta vergüenza a veces repetir la web tantas veces. Aquí os dejo la web. Venga, tres segundos en grande. Así que me llamáis, os da el teléfono y no esperéis la vanidad mágica o una frase mágica, ¿vale? Para poder controlar a vuestro perro. Por eso os digo siempre, por lo tanto, entender y os digo siempre que lo que vosotros, lo que la gente interpreta como que mi perro tiene un problema, no es tal problema, sino que no has construido un vínculo de confianza a través del liderazgo natural que tienen los animales en su ADN. Por lo tanto, hay que aprender cuáles deben ser nuestras manifestaciones, todo nuestro movimiento, todos nuestros actos, todo nuestro pensamiento que va ligado a una manifestación psicológica y química y es lo que los perros aprenden a sentirnos. Pero el perro no tiene una ética moral, como he dicho al principio, para saber si eso está bien o está mal. Simplemente aprenderá, ensayo o error, si muerde una zapatilla y tú se la quitas, por ejemplo, rápido y sin gritar tan sencillo como esto es mío para mí y te vas, sería lo más correcto. Y no gritar al perro e intentar que entienda que eso que ha hecho está mal, ya que el perro no tiene pensamiento abstracto. Si eso no lo podemos entender, vamos a joder la vida a nuestro perro y a nosotros mismos porque viviremos engañados. Y ya sabes que el mejor curso de etología es aquel que vives la experiencia de verdad con los perros in situ, porque la teoría se tiene que mezclar con la práctica y las sensaciones. Esto no es un animal mecánico, esto no es un robot, esto es orgánico y hay que aprender su mente desde la punta de la nariz hasta el final de su cola. Por esto, por esto repito tantas veces que es muy importante aprender a comunicarnos con el animal de una manera tan primitiva, tan natural, tan bonita, tan bella. Y el perro te sigue al fin del mundo, entendiendo lo que tú le estás transmitiendo al perro desde su mundo, desde su prisma cuántico. Ya que el perro siente, tantas veces lo he repetido, la longitud de onda del ambiente, de tu propio cuerpo. Y el perro puede escuchar tu corazón, que es un indicativo brutal de si estás nervioso, si estás temeroso. En un radio de 3-4 metros, si por ejemplo vamos andando y nos aparece un perro delante y nos ponemos nerviosos, el perro va a interpretar que el que está detrás de la correa está inseguro y se va a poner en defensa. Cuanta gente me llama, es que mi perro ladra, es que mi perro muerde, es que mi perro... Amigos y amigas, no construiste el vínculo de seguridad, el vínculo de confianza, yo te lo enseño aquí. Y claro, todos mis años de estudio de campo, yo te los ofrezco para que en un par de días, sí, en un par de días, si me haces caso, porque el perro es muy fácil, lo difícil es el ser humano, puedas crear ese vínculo de confianza brutalísimo y maravilloso para que, en un abrir y cerrar de ojos, te des cuenta de dónde estaba tu error y lo simple que era poder hacer que tu perro te siga hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mi misión en esta vida es ser el portavoz, ser el portavoz de estos animales, que tanto me han dado, que tanto me han ayudado también en momentos de crisis, porque, como repito tantas veces en el vídeo de aconsejar tener perros a personas que no están bien, que están con depresiones y tal, puede ser un arma de doble filo, ya que... O carencias afectivas, ya que tener un perro y no tener el control puede arruinarte la vida, puede desesperarte la vida, porque los perros son depredadores y todo lo que hacen no nos gusta. Entonces, si lo interpretamos a nuestra imagen de semejanza, ya empieza el bucle, la pescaría que se muerde la cola y el perro entonces ya no va a confiar en nosotros. Y eso es lo que no para de repetir todo el tiempo, que ya me duele hasta la cabeza. Enlazando con lo del programa, ¿por qué no vuelvo a la tele? Es muy sencillo de entender, espérate hasta el final del vídeo, que ahora te lo cuento. Ser el maestro protector, ser el líder de la manada que tanto hemos dicho, no el malo, como algunos siempre dicen que quieren pintar. Hay que aprender a ser el líder de la manada. Todas las especies, hay uno que es, no el que manda, no el que manda, sino el que tiene la iniciativa. Eso es el líder de la manada. Hay muchos tipos de grupos, de genotipos del temperamento, porque cada uno sirve para una situación determinada, que es lo que no se entiende, ¿no? Al final son cazadores, son depredadores. Y esto nunca se nos puede olvidar, son centinelas. Es que mi perro ladra muchísimo, claro. Porque su estado de ánimo, de demasiada calma, de demasiada relajación o irritabilidad excesiva, o nerviosismo, inseguridad o depresiones, el perro no nos va a aceptar ni nos va a considerar el maestro protector, el líder que se encarga de establecer el equilibrio, como el piloto del avión, el patrón del barco y el maestro de ceremonias, el jefe de la orquesta, el director de la orquesta, ¿verdad? Ese es el líder de la manada. Y para eso hay que aprender cómo se hace. Y cuando el perro siente que el humano es el que lleva la voz cantante de la banda, cuando el perro siente que el humano está seguro de sí mismo con su comportamiento, sacas tu mejor versión. Y entonces el perro confía tanto en ti que deja de ladrar compulsivamente, que no tiene ansiedad por separación, que no necesita pelearse porque no necesita ni protegerte, ni separarse de ti porque formo una unidad contigo y aquí está establecido en su ADN. Es que mi perro se me escapa. Claro, porque no habéis formado a uno una unidad. Y ahí está la clave. Cuando formas una unidad con el perro, entonces el perro te sigue haciendo el mundo y no se te escapa, lo puedes llevar suelto. Y pasa de lo demás, está contigo, es sorprendente, es increíble. Aquí te enseño. No pierdas el tiempo. En tonterías. En CityPlus. Aprende de perros de verdad. Déjate de circo. Esto no es mecánico, es orgánico y el perro necesita que tú fluyas de la manera perfecta. Y así que tienes que sacar tu mejor versión y el perro te seguirá hasta el fin del mundo. Aparte, le vas a quitar la responsabilidad. Que por eso es el conflicto. Es que mi perro ladra. Claro, le has otorgado una grandísima responsabilidad. Ya que tú no eres el maestro protector. Y entonces lo tiene que ser él. Y a eso llamamos problemas de conducta. ¿Cómo te quedas? Alguien chillaría a un niño de un año. ¡No! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Mal! Eso lo hace la gente con su perro. Alguien chillaría o se enfadaría con un bebé de un año porque se caga por la casa. Es que el perro tiene el concepto del bien ni el mal ni del pis ni la caca. Es algo cuántico para el perro. Pasaros a ver el vídeo de mi perro está loco, por favor. El perro necesita saber su sitio. Por eso desde pequeñito ya te están mordiendo. Y ahora te voy a explicar por qué no quiero volver a la televisión. Porque la teoría va unida a la práctica. Si quieres un curso de psicología del perro, de etología de campo, de etología de la buena, la verdadera. Aquí te espero en Borja Caponi Academy. Y vivirás una experiencia totalmente inolvidable. Y aprenderás de perros de verdad desde la punta de la nariz hasta el final de su cola. En Borja Caponi Academy te esperamos. Porque si te gustan los perros, pues cómo te lo vas a perder. Y bueno amigos, para terminar el vídeo que ya está anocheciendo a Polito. ¿Qué quieres tío? ¿Qué quieres que está muy pesado? Bueno amigos y amigas, ¿qué os digo? Tantos comentarios siempre en el canal. ¿Qué tengo que hacer para esto o para lo otro? Esto no es una frase mágica. Esto no es la varita mágica. Yo te tengo que corregir un montón de cosas, como he dicho en el vídeo. ¿Vale? No es tan fácil. ¿Qué tengo que hacer para que mi perro no muerda? Hago aquí, hago allá. No. No es una pauta. Aparte. O sea, no va por apartados. Como digo siempre. Hay que aprender al perro en su totalidad. Y te tengo que corregir un montón de cosas. La correa. Tienes que entender el lenguaje corporal. Hay que aprender un montón de cosas. Y te lo tengo que enseñar bien. Aquí, in situ. Que es una pasada. Con toda la manada. Y la pregunta del millón. ¿Por qué no vuelvo a la televisión? No sé. Quizá deberías de preguntárselo a ellos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y si volviese a la tele, haríamos el mejor programa de perros que se hizo nunca. No lo abandones. Chao. Nos vemos. Dale a like, deja tu comentario y comparte el vídeo. Chao. 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 Chao.